Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Restricciones de Estados Unidos al comercio de armas es una dura sanción contra la dictadura de Ortega y Morillo. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. La sanción es un fuerte mensaje para la policía y el ejército, dado que coloca a Nicaragua y a la dictadura de Ortega y Morillo que representan una grave amenaza a la seguridad. Otros países podrían también seguir el ejemplo de Estados Unidos. La modificación al Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Almas, decretado por el gobierno estadounidense, para restringir el comercio de artículos y servicios de defensa a Nicaragua, es una dura sanción a largo plazo contra el régimen de Ortega y Morillo. La medida también podría ser aplicada por otros países, siguiendo este gran ejemplo del gobierno estadounidense. Analizando esta noticia y colocando la fe en el medio, podemos entender que esto es fruto de la misericordia de Dios. Recordamos que en enero, el Papa Francisco manifestó su gran preocupación y Estados Unidos ejerció mayor presión en contra del régimen de Ortega y Morillo y dando a entender que estaba del lado de la Iglesia Católica en Nicaragua. Nosotros debemos de mantener la oración por el pueblo nicaragüense porque esta noticia es fruto de la oración que muchos nicaragüenses dentro de Nicaragua, en el exilio y otros que somos hermanos de esta nación, de esta bella nación, entonces nos da a entender a nosotros que debemos de mantener la oración. Que la oración es la que rompe las cadenas en el nombre de Jesús. La oración nos ayuda a tener un acercamiento con Dios y Dios y su infinita misericordia va manifestando su gracia, va rompiendo las cadenas, va rompiendo esos muros que impiden la paz. De modo que esta noticia debe de alegrar mucho al pueblo nicaragüense, a la Iglesia de manera universal porque está demostrando el Señor que está derramando su misericordia a favor del país de Nicaragua. Recuerda hermano, nunca olvidar al obispo de Matagalpa, monseñor Álvarez Lagos y quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Si mantienen aún presente el magnífica repitiéndolo siete veces. Los invito a compartir. Recuerda, dale me gusta. Dios los bendiga.